El comercio está bajo ¿Por qué? Porque de la misma situación que no está la economía al 100% Está bajo esto Entonces más aparte, ahorita la temporada La rueda está muy cara Pero la rueda está muy cara porque Desde el productor que la encarece Entonces él es el que Cuando está barato este Este ruedito cuesta 40 pesos, 30 pesos Y hoy está andando en 300 pesos Entonces para nosotros Entonces Por decir así, quien le sube es el productor Prácticamente al subir el productor ¿Qué tenemos que hacer también nosotros? Claro Pero no es cosa de nosotros que Quieramos subir las cosas que queramos Viene desde el productor Sí, pues ahorita está más Háganse cuenta que hace un año A pesar de que estábamos en más pandemia Pues se vendió un poquito más Que ahorita ahorita no sabe si la gente la compra Porque está muy cara Está carísima la flor Nosotros damos más económica Para que la gente nos comprara Pero no podemos hacer Esto pasa muy malo No.